Hemos perdido el control Y ahora me siento mejor Porque la vida se hace corta y ni te pide perdón Ya no creo en el amor He cambiado de color En mi cabeza quedan restos de la noche anterior Y ahora vuelve a decir lo de siempre Dice que me quiere pero no puede entenderme Y ahora es lo de siempre De lunes a viernes Dice que me quiere pero no puede tenerme Yo sigo inconsciente como tanta gente Que dice que lo nuestro solo fue un golpe de suerte Y ahora es lo de siempre De lunes a viernes Y yo con mi ay, 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 ay Hemos perdido la fe Y ahora ya no sé qué hacer Solo me miras a los ojos Y me vuelvo a perder Hemos perdido otro tren Pero eso me da placer Porque así si viene el siguiente No lo vuelvo a coger Y puedo volver a pensar Que te tengo lejos Y puedo volver a mirar El color de tus ojos Hemos perdido el control Y ahora me siento mejor Porque la vida se hace corta Y ni te pide perdón Ya no creo en el amor He cambiado de color En mi cabeza quedan restos de la noche anterior Y ahora vuelve a decir lo de siempre Dice que me quiere pero no puede entenderme Y ahora es lo de siempre De lunes a viernes Y yo con mi ay, 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 ay Y yo sigo inconsciente Como tanta gente Que dice que lo nuestro solo fue un golpe de suerte Y ahora es lo de siempre De lunes a viernes Y yo con mi ay, ay, ay Y yo con mi ay, 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 ay Gracias por ver el video